Bienvenidos a un nuevo episodio en Y desvelando secretos, GPT y su conocimiento. Hoy nos embarcamos en un viaje apasionante, una travesía a través del tiempo que nos llevará desde los primeros rugidos de los motores a combustión hasta el silente y elegante avance de los vehículos eléctricos modernos. La evolución de la mecánica en vehículos no es simplemente una historia de tecnología y maquinaria, es una epopeya que refleja nuestra propia evolución como sociedad, nuestra continua búsqueda de la eficiencia, la sostenibilidad y la innovación. Desde los ingeniosos inventos de los pioneros de la automoción, como Carl Benz y Henry Ford, hasta las mentes brillantes detrás de las tecnologías emergentes de hoy, la historia de la mecánica de vehículos es un rica tapestría de sueños realizados, desafíos superados y un futuro lleno de promesas. En esta era de transformación digital y conciencia ambiental, los vehículos eléctricos se están convirtiendo en símbolos de un nuevo comienzo, abriendo las puertas a un futuro más limpio y sostenible. Prepárate para un recorrido fascinante que te llevará a través de décadas de innovación, desentrañando los secretos que han moldeado el mundo de la mecánica moderna en vehículos. Desde los primeros coches que rodaron por nuestras calles hasta las innovadoras tecnologías que prometen cambiar, nuestra forma de movernos en el futuro, esta exploración será un testimonio de la ingeniería humana, la creatividad y la ambición. Así que abróchate el cinturón, enciende tu curiosidad y acompáñanos en este emocionante viaje por la historia de la mecánica en vehículos. Estamos seguros de que, al final de este camino, verás el mundo del transporte en una luz completamente nueva. Resumen de la evolución de la mecánica en vehículos La historia de la mecánica en vehículos es una narrativa rica y compleja que refleja nuestra continua búsqueda de innovación y eficiencia. Comenzando con los primeros vehículos a motor en el siglo XIX, impulsados por ingenieros visionarios que vieron el potencial de la locomoción mecánica, la industria automotriz ha experimentado una transformación sin precedentes. La era de la combustión trajo consigo avances significativos en el rendimiento y la potencia, permitiendo que los automóviles se convirtieran en una parte esencial de la vida cotidiana. Sin embargo, con la creciente conciencia de los problemas medioambientales y la necesidad de una mayor eficiencia energética, el mundo comenzó a buscar alternativas más sostenibles. Esta búsqueda llevó a la emergencia de tecnologías híbridas y, eventualmente, a una revolución eléctrica. Los vehículos eléctricos no sólo simbolizan una nueva era en la mecánica de vehículos, sino que también representan un paso adelante hacia un futuro más limpio y sostenible. A lo largo de este tiempo, también hemos visto cómo la tecnología y la conectividad se han integrado profundamente en la mecánica de vehículos, llevando a innovaciones en la seguridad, la comodidad y la experiencia de conducción. Desde sistemas autónomos hasta la inteligencia artificial, la tecnología ha redefinido lo que es posible en la industria automotriz. En resumen, la evolución de la mecánica en vehículos ha sido un viaje de descubrimiento y adaptación, un camino que ha estado lleno de desafíos y triunfos. La mecánica en vehículos no es simplemente una cuestión de cómo funcionan nuestras máquinas, es un reflejo de nuestra cultura, nuestras prioridades y nuestra visión del futuro. En este vídeo, exploraremos cada una de estas etapas en detalle, ofreciendo una perspectiva completa de cómo hemos llegado hasta aquí y hacia dónde nos dirigimos en el emocionante mundo de los vehículos. Propósito del vídeo y expectativas. El propósito de este vídeo no es sólo ofrecer una visión histórica de la mecánica en vehículos, sino también conectar estas innovaciones y cambios con nuestra vida cotidiana y nuestras aspiraciones para el futuro. Queremos ir más allá de los motores y las ruedas, y explorar cómo estas maravillosas máquinas reflejan nuestros valores, nuestros desafíos y nuestras esperanzas. Este vídeo está diseñado para todos aquellos interesados en la ingeniería, la tecnología y la historia, así como para quienes simplemente desean entender mejor cómo las cosas que usamos a diario han llegado a serlo, que son. A través de una exploración detallada y bien investigada, revelaremos los secretos detrás de los avances en la mecánica de vehículos, y mostraremos cómo estos avances han moldeado nuestras vidas de maneras sorprendentes y significativas. Nuestras expectativas son altas, pero estamos seguros de que este recorrido será tanto educativo como emocionante. Nos sumergiremos en la vida de los pioneros que dieron forma a esta industria, exploraremos los momentos de cambio y revelación, y miraremos hacia un futuro lleno de promesas y posibilidades. Si eres un entusiasta de los automóviles, un ingeniero en ciernes o simplemente alguien curioso por entender cómo hemos llegado a este punto en la historia, de la movilidad humana, te prometemos un viaje que es tanto informativo como inspirador. Así que, ajusta tu cinturón de seguridad y prepárate para un paseo a través de la historia, la innovación y la visión de la mecánica en vehículos, un tema que no es sólo acerca de cómo nos movemos, sino sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. En Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento, estamos emocionados de tener esta conversación contigo, y estamos seguros de que encontrarás este recorrido tan fascinante como nosotros. Y ahora, llegamos al momento de embarcarnos en este apasionante viaje a través del tiempo y la innovación. Un viaje que nos llevará desde los primeros prototipos que rugían en los caminos polvorientos hasta los elegantes, vehículos eléctricos que surcan nuestras modernas carreteras. No es sólo un recorrido por la historia de la mecánica en vehículos, sino una exploración de cómo la tecnología y la creatividad humanas han convergido para transformar nuestras vidas. A través de los ojos de inventores, ingenieros y visionarios, veremos cómo cada etapa de este camino ha sido una manifestación de nuestra voluntad de explorar, mejorar y trascender. Por eso, te invitamos a unirte a nosotros en esta emocionante exploración. Abre tu mente y tu corazón a las historias, las personas y las ideas que han hecho que la mecánica en vehículos sea mucho más que una ciencia. Es una aventura continua de descubrimiento y realización. Con Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento, prometemos ofrecerte una experiencia que es informativa, entretenida y, sobre todo, inspiradora. Te llevaremos detrás del volante, bajo el capó y dentro de las mentes de aquellos que han dado forma a este increíble mundo de la mecánica en vehículos. Así que prepárate, porque el viaje está a punto de comenzar, y estamos emocionados de tener tu compañía en este recorrido único y transformador. Acompáñanos, y juntos exploraremos la belleza, la complejidad y la maravilla que es la mecánica en vehículos. Vamos a comenzar. Los pioneros de la automoción. La historia de la mecánica en vehículos no sería lo que es sin los pioneros audaces y visionarios que dieron los primeros pasos en un territorio desconocido. Estos innovadores no solo construyeron las primeras máquinas motorizadas, sentaron las bases para todo un mundo de posibilidades en transporte y diseño. Carl Benz. Uno de los padres del automóvil moderno, Benz patentó el primer vehículo propulsado por gasolina en 1886. Su motorvagen marcó el comienzo de la era del automóvil y sentó las bases para el futuro de la industria. Henry Ford. Ford no inventó el automóvil, pero su introducción de la línea de ensamblaje revolucionó la producción en masa, haciendo que los automóviles fueran accesibles para una amplia población. Su modelo te cambió para siempre la forma en que producimos y consumimos vehículos. Nikkelaus Otto. Creador del motor de cuatro tiempos, Otto's trabajo en motores de combustión interna contribuyó en gran medida al diseño y funcionamiento de los motores modernos. Ferdinand Porsche. Antes de fundar su famosa compañía de automóviles deportivos, Porsche trabajó en innovaciones en motores eléctricos e híbridos a principios del siglo XX, una evidencia temprana de la búsqueda de soluciones alternativas en la industria automotriz. Otros contribuyentes. Muchos otros, como Ranceme Oulz con su producción en masa, o Charles Kettering con su motor de arranque eléctrico, desempeñaron papeles cruciales en estos primeros días de la automoción. Estos hombres y mujeres visionarios no sólo eran ingenieros y empresarios, eran soñadores y constructores que vieron más allá de las limitaciones de su tiempo. Creyeron en un futuro donde los vehículos motorizados podrían transformar la sociedad, y trabajaron incansablemente para hacer realidad esa visión. A través de su ingenio, determinación y valentía, los pioneros de la automoción nos dejaron un legado duradero que continúa inspirando a los ingenieros y diseñadores de hoy. Su trabajo ha trascendido generaciones, y su espíritu innovador sigue siendo una fuerza motriz en la constante evolución de la mecánica en vehículos. En este segmento, rendimos homenaje a estos gigantes y exploramos cómo sus contribuciones siguen resonando en nuestra era moderna. La era de la combustión. La era de la combustión en la industria automotriz marcó un período de rápido crecimiento e innovación. A medida que los motores a combustión se convirtieron en la norma, el automóvil pasó de ser un lujo para unos pocos a una necesidad para muchos. Esta época fue fundamental en la formación de la sociedad moderna y la economía global. Desarrollo del motor de combustión interna. El motor de combustión interna fue una revolución en sí mismo. Su eficiencia y capacidad para generar potencia abrió el camino para vehículos más rápidos, más fuertes y más confiables. Esto permitió una mayor accesibilidad y versatilidad en el transporte. Producción en masa y asequibilidad. Con la introducción de la línea de ensamblaje, los vehículos se volvieron más accesibles para el público en general. Esto llevó a una expansión rápida de la propiedad de automóviles y cambió la dinámica de la vida en la ciudad y en el campo. Avances en diseño y seguridad. La era de la combustión también fue testigo de avances significativos en diseño, comodidad y seguridad. Desde la implementación de frenos hidráulicos hasta la introducción de características de lujo, los vehículos se convirtieron en más que sólo medios de transporte. Impacto en la economía y la sociedad. La proliferación de automóviles impulsó la economía, creando empleos y estimulando el crecimiento en industrias relacionadas como el petróleo, la goma y el acero. También cambió la forma en que vivimos, permitiendo una mayor movilidad y conectividad entre ciudades y regiones. Desafíos ambientales. A pesar de sus muchos beneficios, la era de la combustión también trajo consigo desafíos ambientales. Las emisiones y el consumo de combustibles fósiles se convirtieron en preocupaciones crecientes, lo que llevó a un impulso hacia soluciones más sostenibles. La era de la combustión fue una época de transformación y expansión, una época en la que la mecánica en vehículos alcanzó nuevas alturas de posibilidad y promesa. Sin embargo, también fue un periodo que puso en marcha algunas de las preguntas y desafíos más apremiantes de nuestra época. En este segmento, exploraremos los altibajos de esta era vital, descubriendo cómo la pasión por la velocidad, la potencia y la eficiencia dio forma a nuestro mundo y preparó el escenario para la próxima gran revolución, en la mecánica de vehículos. Transición hacia la eficiencia y sostenibilidad. En un mundo cada vez más consciente de los impactos ambientales y la necesidad de recursos sostenibles, la industria automotriz comenzó a cambiar su enfoque. La transición hacia la eficiencia y sostenibilidad ha sido un camino lleno de innovación, desafíos y oportunidades. La emergencia de vehículos eficientes. Los fabricantes empezaron a experimentar con tecnologías que ofrecían mayor eficiencia en el consumo de combustible. Desde motores más ligeros y aerodinámicos hasta mejoras en la transmisión, la industria buscó formas de hacer que los vehículos fueran más respetuosos con el medio ambiente. Desarrollo de tecnologías alternativas. La investigación y el desarrollo en áreas como los vehículos eléctricos e híbridos, el hidrógeno y otros combustibles alternativos comenzaron a ganar terreno. Estas tecnologías representaban una promesa de transporte más limpio y sostenible. Normativas y legislación. Gobiernos y organizaciones internacionales implementaron regulaciones más estrictas en cuanto a emisiones y eficiencia. Esto incentivó a la industria a invertir en tecnologías más limpias y a adoptar prácticas más responsables. Conciencia y demanda del consumidor. La creciente conciencia pública sobre los problemas ambientales llevó a una demanda de opciones de transporte más sostenibles. Los consumidores comenzaron a buscar vehículos que no sólo fueran funcionales y estéticamente agradables, sino también respetuosos con el planeta. La revolución eléctrica. La adopción de vehículos eléctricos se convirtió en una parte integral de este movimiento hacia la sostenibilidad. Con avances en baterías, infraestructura de carga y diseño. Los vehículos eléctricos comenzaron a establecerse como una opción viable y atractiva. Esta transición ha sido un punto de inflexión en la historia de la mecánica en vehículos. Representa un esfuerzo colectivo para reconciliar nuestra necesidad de movilidad con nuestra responsabilidad, hacia el medio ambiente y las futuras generaciones. En este segmento, exploraremos cómo la industria, el gobierno y los consumidores han trabajado juntos para impulsar este cambio hacia una nueva era de transporte. Un periodo donde la eficiencia y la sostenibilidad no son sólo tendencias, sino imperativos, y donde la innovación y la responsabilidad se entrelazan para crear un futuro de posibilidades emocionantes y sostenibles en la mecánica de vehículos. Revolución eléctrica. La revolución eléctrica en la industria automotriz marca una era donde el silencio del motor eléctrico comenzó a resonar con fuerza, eclipsando el rugido familiar de los motores de combustión. Esta transformación ha sido impulsada tanto por avances tecnológicos como por un deseo global de reducir nuestra huella de carbono. Los inicios de la electromovilidad. Sorprendentemente, los vehículos eléctricos no son una invención del siglo XXI o incluso del XX. A finales del siglo XIX y principios del XX, los coches eléctricos ya estaban en las carreteras, aunque quedaron eclipsados por sus contrapartes de combustión debido a limitaciones tecnológicas. Desarrollo de baterías modernas. Uno de los mayores desafíos para los vehículos eléctricos ha sido la capacidad y duración de las baterías. Avances significativos, especialmente en baterías de iones de litio, han superado muchos de estos obstáculos, permitiendo rangos más largos y tiempos de carga más cortos. Infraestructura de carga. La creación de una infraestructura de carga robusta y accesible ha sido crucial. Desde cargadores rápidos en estaciones de servicio hasta soluciones de carga en el hogar, la accesibilidad y conveniencia han sido claves para la adopción masiva. Modelos emblemáticos y fabricantes pioneros. Compañías como Tesla, con su Roadster y luego el Model S, han desafiado las nociones tradicionales de lo que un coche eléctrico podría ser. Otros fabricantes, tanto nuevos como tradicionales, también han entrado en la arena, enriqueciendo el mercado con variedad y opciones. Beneficios ambientales y económicos. Más allá de la reducción de emisiones, los vehículos eléctricos ofrecen beneficios económicos, como menores costos operativos. Además, impulsan la adopción de energías renovables y reducen la dependencia de combustibles fósiles. Retos y futuro de la electromovilidad. A pesar de los avances, aún existen desafíos, desde la obtención sostenible de materiales para baterías hasta la adaptación de redes eléctricas. No obstante, con continuas inversiones en investigación y desarrollo, el horizonte es prometedor. La revolución eléctrica no es solo un cambio en la fuente de energía, es una reimaginación de lo que significa la movilidad en el siglo XXI. En este segmento, sumergiremos a los espectadores en el mundo de los vehículos eléctricos, destacando no solo los avances tecnológicos sino también el impacto cultural, ambiental y económico de este cambio paradigmático en la industria automotriz. Tecnología y conectividad en la era moderna. La era moderna de la industria automotriz es sinónimo de tecnología y conectividad. Los vehículos han evolucionado desde simples medios de transporte a centros de información interconectados y extensiones inteligentes de nuestras vidas diarias. Integración de tecnologías de la información. Los automóviles modernos están equipados con sistemas de información y entretenimiento avanzados que ofrecen, desde navegación en tiempo real hasta conectividad con smartphones, mejorando la experiencia de conducción y ofreciendo una multitud de funciones útiles. Conducción asistida y autónoma. La introducción de características como el control de crucero adaptativo, la asistencia de estacionamiento y los sistemas de frenado automático ha llevado a vehículos más seguros y cómodos. La conducción autónoma, aunque aún en desarrollo, promete transformar nuestra relación con el automóvil. Vehículos conectados y comunicación V2X. La comunicación vehículo a vehículo V2V y vehículo a todo V2X permite que los automóviles compartan información entre sí con la infraestructura de transporte, mejorando la eficiencia y seguridad en la carretera. Uso de inteligencia artificial y Big Data. La inteligencia artificial y el análisis de grandes datos están siendo utilizados para mejorar desde el rendimiento y la eficiencia del vehículo hasta la experiencia del usuario, permitiendo una personalización y adaptabilidad sin precedentes. Movilidad compartida y servicios integrados. La tecnología ha facilitado el surgimiento de plataformas de movilidad compartida y servicios integrados, como Uber y Lyft, alterando la forma en que las personas ven y usan el transporte. Impacto en la sociedad y la cultura. Esta revolución tecnológica no se limita a los vehículos en sí, está cambiando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Desde el impacto en el diseño urbano hasta la accesibilidad y la inclusión, las implicaciones son profundas y de largo alcance. La tecnología y conectividad en la era moderna están redefiniendo lo que significa conducir y ser un conductor. En este segmento, exploraremos cómo estos avances están fusionando los mundos de la tecnología, la comunicación y la movilidad, creando una sinergia que promete continuar evolucionando y sorprendiendo. Este es un momento emocionante en la historia de la mecánica de vehículos, uno que está marcado por la innovación y el potencial ilimitado. Futuro a 10 años vista. Mirar hacia el futuro siempre es una tarea fascinante y desafiante, especialmente en una industria tan dinámica y en constante cambio como la automotriz. Aquí es donde la imaginación se encuentra con la ingeniería y la tecnología para esbozar un panorama de lo que podría ser el transporte en una década. Continuación de la transición hacia la electrificación. La próxima década probablemente verá una aceleración en la transición hacia vehículos eléctricos, con mejoras continuas en la tecnología de baterías, la infraestructura de carga y una mayor conciencia y aceptación por parte del público. Avance en la conducción autónoma. Los vehículos autónomos están en el horizonte y la próxima década podría ser testigo de avances significativos. Esto podría transformar no solo como conducimos, sino también como vivimos, trabajamos y jugamos. Conexión e integración total. La conectividad y la integración seguirán creciendo, llevando a vehículos más inteligentes y personalizables que estén aún más integrados en nuestra vida diaria. Innovaciones en materiales y diseño. Los avances en materiales y técnicas de diseño ofrecen oportunidades para vehículos más ligeros, resistentes y eficientes. Esto podría llevar a una nueva ola de innovación en el diseño de vehículos. Impacto ambiental y sostenibilidad. La sostenibilidad seguirá siendo una prioridad clave, con un enfoque continuo en la reducción de emisiones, la mejora de la eficiencia y el uso responsable de los recursos. Nuevos modelos de negocio y movilidad. La forma en que accedemos y utilizamos los vehículos puede continuar evolucionando, con nuevos modelos de negocio y servicios que cambien la relación entre el transporte y el usuario. Desafíos y consideraciones éticas. Con estos avances también vienen desafíos y preguntas éticas, desde cuestiones de privacidad y seguridad hasta consideraciones sobre la equidad en el acceso al transporte. El futuro a 10 años vista en la industria automotriz es un paisaje lleno de posibilidades, incertidumbres, esperanzas y desafíos. En este segmento, reflexionaremos sobre las tendencias y desarrollos actuales y cómo podrían dar forma a la próxima década de la mecánica en vehículos. Este es un viaje hacia un futuro que todavía estamos escribiendo, un futuro en el que la creatividad, la innovación y la responsabilidad guiarán el camino. Es un futuro que invita a la emoción, la participación y el diálogo continuo, mientras trabajamos juntos para definir la próxima era de la movilidad. Conclusión y reflexiones finales. La travesía a través de la historia de la mecánica en vehículos, desde sus inicios humildes hasta las maravillas tecnológicas de hoy, y mirando hacia un futuro prometedor, ha sido un viaje fascinante y revelador. En este último segmento, nos tomaremos un momento para reflexionar sobre lo que hemos aprendido y considerar lo que podría venir. Recapitulación de los puntos clave. Un breve resumen de los segmentos clave, destacando la evolución, las innovaciones y las figuras pioneras que han moldeado la industria, y las tendencias y desafíos que se avecinan. Impacto social y cultural. Reflexión sobre cómo los vehículos y su evolución han influido en nuestra sociedad, cultura, economía y vida diaria. Desde la libertad de movimiento hasta las implicancias ambientales, el automóvil es más que una máquina. Invitación a la participación y el diálogo. La historia del automóvil es una historia compartida y en constante evolución. Invitar a la audiencia a compartir sus pensamientos, experiencias y visiones para el futuro puede enriquecer la conversación y fomentar una comunidad comprometida. Mirando hacia el futuro con optimismo y responsabilidad. Con la promesa de innovaciones emocionantes y una mayor sostenibilidad, hay mucho que esperar. Pero también es un momento para reconocer nuestra responsabilidad colectiva en la toma de decisiones éticas y sostenibles. La conclusión de este vídeo no es el fin, sino un punto de pausa en una narrativa en constante desarrollo. La mecánica en vehículos continúa siendo un campo emocionante y dinámico que toca casi todos los aspectos de nuestras vidas. En Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento, hemos viajado juntos a través de esta historia apasionante y ahora miramos hacia el futuro con curiosidad, esperanza y determinación. Gracias por unirse a este viaje y esperamos que continúe explorando, aprendiendo y contribuyendo a este mundo en constante movimiento y cambio.